El dominio, zurdo, potente remate Mucho virtuosismo en el pase Pase entre línea Muy veloz Para mí la figura, o para todos la figura del partido Ah no, un futuro provisorio increíble para este chico El chico Juan José Pérez Para la edad que tiene, resuelve, atrevido, la busca ¿Cómo domina la pelota? No, no, pero quiere participar del juego Parece que los chicos, cuando son muy jóvenes Espera que los compañeros participen No ellos ser protagonistas Este pibe quiere ser protagonista ¡Vamos, Ronaldo! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Vamos! con la famosa frase el que no los hace los voy a hacer que es jugada de Pérez por Dios extraordinario el número 10 para mí una de las figuras del partido Pérez la marcación de Juan José Pérez sigue J.J. Pérez que está dominando buena acción queda desacomodado cuando sale Hiedro no volvía recién vuelve segura porque salió del peligro en esa acción uno cuando pisa dubitativo fueron los tres ahora J.J. Pérez se mete al área sigue J.J. que buena zurda hacia atrás que remate de Arteaga arriba que buena zurda el chico de barrio, de potrero genera, encarga no le tiene miedo a la pelota correcto aquí está moviéndose va J.J. Pérez sigue J.J. Pérez que va dominando se mete al área sigue J.J. la pelota J.J. Pérez que quiere ahora internarse lleva uno lleva dos se llevó el tercero ahora Pérez viene, 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 viene viene, viene viene Arteaga la pelota dentro jugada por Dios de crack que se manda J.J. Pérez él no es el autor del tanto pero es el autor de la magia el talento la habilidad y el que la manda dentro se la pide Porto Carrero lo está marcando Dávila J.J. Pérez con el balón llevando dejando la marcación a 3 a 4 también ahora abriendo la cancha para que pueda escapar Sestello J.J. Pérez J.J. Pérez Más J.J. Pérez J.J. Pérez viene a apretarlo allí Lieberman Torres pelota que queda con Pérez 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 se viene buen balón atención distrae entra en el área Lara para gol Lara para gol, tiró, la metió Se juntó el engaño y el talento para marcar bien la diagonal De Juan José Pérez Corrió destapado por la derecha Y el pase es el cerebro del equipo Que también reacciona ante la mascación con esa frialdad Que debe tener el conductor de un equipo para verlo ¡Suscríbete al canal!